Gracias por continuar con nosotros, estaremos hablando sobre temas saludables, nos acompaña acá en estudio la doctora Indira Pérez quien es nutricionista clínica para hablar sobre cómo debe de ser esta alimentación en esta temporada navideña, aprovechando que estamos, muchos están en casa y en familia, cómo preparar esos tres tiempos de comida. Gracias Indira por acompañarnos y sobre todo por traernos excelentes consejos para toda la audiencia de Compartiendo con Vos. Gracias a vos, verdad, y sí, ahorita estamos con este tema, verdad, que todo el mundo dice, ala, cómo hacemos para comer, qué como, cómo puedo tratar de balancearlo, pero como te estaba mencionando anteriormente, te digo, hay muchos pacientes en este proceso que siempre me dicen, ¿Y cómo hago con la dieta, doctora? ¿Qué hago para el 25, el 24, el 31? Son los días que nosotros normalmente pecamos y como nos deja un poquito más de comida porque siempre tenemos ahí un poco más, después del 24 comenzamos a comer casi, casi siempre lo mismo por dos, tres días más. Pero te comento, pues que no es malo, de vez en cuando darnos los gustitos no es ningún problema, lo único, como te mencionaba anteriormente, es que comenzamos a consumir mayor cantidad de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra proteína que viene siendo lo que normalmente podemos consumir, que puede ser o el lomo, relleno o la gallinita, como te mencionaba. Pero a esto normalmente le ponemos, como te mencionaba, arroz o papa y o tortilla, a veces que podemos consumirlo y cuando nos estamos dando cuenta, solo estamos consumiendo mayor cantidad de carbohidratos. Entonces, le echamos la culpa al relleno, a esto, pero en realidad no es eso, sino es que estamos consumiendo mayor cantidad de carbohidratos. Y adicionalmente a eso, ponemos más lo que vienen siendo azúcares, que en este caso son aditivos, que en este caso utilizamos refrescos enlatados, en juguitos y entonces ya es mayor cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo. Y eso es lo que te iba a mencionar, el tema de los dulces en esta temporada, pero también las porciones, Indira, porque a lo mejor exageramos con ese plato en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Y es que cuando estamos en casa siento como que nos da más apetito. Así es, y fíjate que como siempre nos invitan algún familiar, algún amigo de que vení, vení a mi casa a comer un poquito o alguna cosa así, entonces comenzamos a pecar de todo, agarramos un poquito así como mencionamos. No es que esté malo como te mencionaba, sino que tal vez hacer la reducción, en este caso de la porción, hacer normalmente nuestros cinco tiempos de comida, nuestro desayuno, nuestra merienda. Siempre recomendarle, en este tiempo siempre le hago estas recomendaciones, no esperar a que llegue el momento de que vayamos a hacer la cena de Navidad, que normalmente esperamos hasta las 12. Siempre tratar de hacer meriendas que sean un poquito más saludables, para que a la hora que vayamos a tener la cena con nuestros familiares o amigos, no vayamos a caer como a consumir mayor cantidad de alimentos. Entonces obviamente estamos esperando hasta ese momento y cuando miramos notan lo que nosotros le decimos los atracones. Entonces consumís mayor cantidad de volumen de comida y entonces ahí es donde comenzamos a tener problemas. No es que sea malo, pero podemos hacer meriendas. En este tiempo hacemos alrededor de cinco a seis tiempos de comida. ¿Y qué es lo que recomiendas? O sea, por ejemplo, a lo mejor muchos se están preguntando, pero ¿qué opciones tengo yo para preparar una cena saludable? Sabemos que en los hogares hay personas diabéticas, entonces ¿qué podemos preparar? Ok, por ejemplo, un ejemplo verdad que decimos el lomo relleno o el rellenito que nosotros utilizamos viene siendo prácticamente nuestra proteína. Podemos utilizar parte de carbohidratos dependiendo del gusto de la persona, podemos hacer papa, en este caso o asada o una porción de arroz. Normalmente recordemos que las porciones de arroz es lo que nos alcanza un puñito, muy parecido a las porciones que nos dan en los restaurantes. A veces nos decimos nosotros que poquito de arroz nos dieron, pero esa es la porción ideal que nosotros tenemos que consumir de arroz. Y la mayor porción en este caso es nuestra ensalada. Casi nunca consumimos ensalada. Hacemos nosotros casi siempre en las consultas lo que se llama un recordatorio de 24 horas. Siempre les digo a las personas, por ejemplo, ahorita que nos están viendo, recordemos lo que consumimos dos días y lo vamos anotando y nos vamos a dar cuenta que no consumimos ni muchas ensaladas ni muchas frutas. Y consumimos mayor cantidad de carbohidratos. Entonces al final le echamos la culpa al carbohidrato, pero en realidad no es lo que no hace subir de peso, sino es la porción. ¿Y cómo ser creativos en casa? Porque tenemos niños y niñas, entonces también para que puedan consumir o comer las ensaladas, ¿cómo hacer para que vean atractivo y delicioso ese platillo? Fíjate que existen diferentes tipos de ensaladas que puedes jugar con los niños, al igual con las texturas. Siempre digo, pues, conocer qué es lo que le gusta más al niño. Hay niños que le gustan las texturas como más crujientes, otros que le gustan más blandito. Entonces existen diferentes ensaladas que dependiendo de cómo las vayas a realizar, es como la textura que lo puedes realizar. Recordemos que a los niños les gustan mucho los colores. Ahorita está de temporada la naranja. Entonces podemos hacer gajitos de naranja en trocitos, lo podemos poner en nuestra ensalada. Si nuestro niño es mayor de 8 años, podemos poner nueces, almendras, bien haciendo tuquito, ¿verdad? Porque si es menor, pues tenemos un poquito de dificultad la masticación del niño o que se puede ahogar con ella. Entonces ya tenemos diferentes tipos de textura ahí. Podemos hacer vinagretas o en este caso salsas que le tengan un poquito más de sabor para que ellos tengan esa textura diferente y ese sabor. Y como te mencionaba, utilizar mucho los colores porque los niños se van más por los colores. Recordemos que también de cierta manera a los adultos, si nosotros nos ponen una ensalada como que algo aburridita, que no tenga mucho color, como que no nos va a gustar mucho. Recordemos que todo entra por los ojos. Entonces de cierta manera al niño igual le sucede en este momento cuando va a consumir y de otra manera sentarnos todos en la mesa y siempre utilizar las mismas porciones, casi siempre. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos al niño vas a comerte esta ensalada o vas a comer esta porción, pero no estamos a la vigilancia de lo que está consumiendo. Y la mamá está comiendo por aparte o ya comió al igual que el papá, entonces es muy difícil que vayamos a controlar eso. Y por otra parte, Indira, también hablabas de las meriendas. ¿Qué recomiendas que conlleve esa merienda o esas meriendas? Yo te mencionaba al inicio, muchos tienen el privilegio, tienen vacaciones a finales de diciembre y qué rico poder disfrutar con la familia. Entonces, ¿qué podemos aprovechar si estamos en casa para consumir? En este caso, puedes hacer casi siempre cuando haces, por ejemplo, cenas que sean familia, ¿verdad? Hacemos postres. Entonces, tratar de hacer como postres como bastante saludables. En este caso, podemos hacer un ejemplo como granola con un poquito de yogur y unos trocitos de fruta. Entonces, podemos darle a nuestro invitado este tipo de meriendas que son bastante saludables. Y en este caso, te ayuda también a aguantarnos, como podemos decir, el hambresita que llegamos hasta las 12, ¿verdad? Que a veces, normalmente, el nicaragüense lo hace. Si no, pues lo hacemos antes y hacemos nuestras meriendas. Podemos hacer una manzana verde, de igual manera, como te mencionaba. Lo podemos hacer como una gelatina. Los niños, igual, como una merienda, lo puedes utilizar una gelatina pequeña. Y para que te pueda servir, o sea, en este caso, por ejemplo, existen estos invitados y vos venís y decís, ok, voy a, que les puedo dar para mientras van a consumir algún alimento. Entonces, para los pequeños, puedo hacer gelatinitas que sean de colores o alguna gelatina que, de cierta manera, le ponga frutas a la hora de la congelación. Entonces, es una manera de que también le vayas introduciendo fruta a nuestros pequeños. Excelente, Indira. Y sobre todo, por esos consejos, hay que ponerlos en práctica en el hogar para que comamos saludable. Indira, ¿un número telefónico donde pueden contactar si quieren más información sobre lo que estás mencionando en este momento? Nos pueden buscar en las redes sociales como nutricionista Indira Pérez. No recuerdo el número de teléfono de la clínica, sería mentirosa. Y ahí, cualquier duda que tengan, si tienen alguna consulta, no hay ningún problema acerca de alguna persona que tenga alguna patología. Nosotros podemos ayudarles con alguna respuesta. Excelente, Indira. Gracias por acompañarnos en Compartiendo con Vos. Te esperamos el próximo lunes. Siempre a la orden. Gracias, Indira. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con el segmento Cultivando Mi Autoestima.